¿Cuál es ese pliego de peticiones que ustedes le tienen listo al gobierno nacional para empezar estos diálogos? Sabemos que entre esos están los costos del peaje, el tema de la apertura de la frontera, pero ¿qué otros temas harán parte de estas conversaciones? Estimado Sebastián, buen día para usted. Sí, justamente lo acabamos de mencionar, uno de los temas neurálgicos de esa mesa de trabajo será, por supuesto, la crisis agropecuaria. Hoy en Nariño, hoy en Colombia, desafortunadamente el gobierno le ha dado la espalda a quienes detrás de esta crisis, desde la pandemia, detrás de esta crisis del coronavirus, han tenido que algunos perder sus cosechas. Ahora, con esta crisis que no hace mucho termina, esta crisis climática, muchos de los agricultores han perdido sus siembras, sus cosechas, algunos están hasta endeudados con bancos y tienen el riesgo de perder sus previos. ¿Qué ha pasado con esto? El gobierno no ha dado respuestas o alivios económicos, alivios en materia de créditos para los bancos y ese va a ser uno de los temas fundamentales. Ahí está lo que yo les manifiesto del COMPES agropecuario que aún ni siquiera haciendo una evaluación desde el 2013 hasta hoy se ha logrado avanzar en un 20%. Eso es algo injustificable y ese será uno de los puntos álgidos. Aparte, por supuesto, lo que habíamos manifestado, el tema del cierre de la frontera, el sector de comerciantes y empresarios de acá, de la ciudad de Ipiales y de la frontera han dicho no podemos estar con este puente internacional cerrado. Ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho, el cierre de las fronteras no garantiza que se pueda dar o más bien no va a significar un rebrote de la pandemia del coronavirus. Ya hay unos protocolos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido, entre ellos, por supuesto, el uso del tapabocas, evitar aglomeraciones, pero el tránsito entre fronteras no va a impedir, o más bien el cierre de esa frontera no va a impedir que este coronavirus se siga presentando. Y hoy pues tiene que verse una solución a este sector comercial que está seriamente afectado. También los alivios tributarios, los calendarios tributarios que hoy están afectando mucho a este sector van a ser uno de los puntos de esa gente. Bueno, y entre otras cosas, también recordemos el día de ayer hizo presencia un sector representativo de estudiantes, el estudiantado nadiñense que siempre ha estado de frente en esas luchas y en esas causas sociales, pues también manifiesta su inquietud. Recordemos que las universidades públicas particularmente hoy tienen una crisis financiera, hoy tienen una crisis económica que puede desencadenar en una serie situación de problemática que pueda llevar a desertar a muchos estudiantes, a muchos jóvenes de esas instituciones de educación superior. Entre otras cosas, lo que hoy se ha dicho es que esa agenda se está terminando de construir y esperamos que ya una vez los sectores sociales vayan sumándose a estos espacios, pues cada uno también vaya fijando sus posiciones y vaya estableciendo esas rutas de diálogo y esos espacios de concertación que se necesitan.